Los niños se encuentran muy motivados y muy felices por trabajar las actividades en la computadora. Aquí tenemos a Juan Francisco. Juan Francisco, ¿qué estás haciendo? Ah, estás pintando y uniendo los puntos al conejito con el lápiz. Vemos que tienen habilidades normales como van uniendo. Ya, ahorita Juan Francisco está uniendo los puntos con el lápiz y está dando forma al conejito. Está uniendo los puntos. Observamos que su motricidad al utilizar el mouse ha mejorado bastante porque ya sincronizan mejor los movimientos. Es el conejito que se come las zanahorias del huerto de mi jardín. Muy bien, vemos que lo está logrando. Y ahorita ya le faltan solo las orejitas. A ver, de nuevo tú puedes, Juan Francisco. Muy bien, lo lograste. ¿Y ahora le vas a pintar al conejito? ¿Qué vas a pintar? ¿Qué vas a pintar? ¿Vas a pintar algún animalito? ¿Qué vas a hacer, Juan Francisco? Ya, a ver, pinte. Ah, ¿vas a volver a unir los puntos? ¿Vas a volver a unir los puntos? A ver, para que pintes, vamos a hacer un clip aquí. Y ahí puedes pintar. Quiero ver cómo pintas. Juan Francisco está pintando el muñeco. ¿Qué color es este, Juan Francisco? El rojo. El rojo. Pero puedes pintarle con otro color también. Ya está tomando más colores. Ya. Ay, no puedo pintar. Yo no puedo pintar este. Entonces tienes que bajarle acá. ¿Con qué color estás pintando ahorita, Juan Francisco? Anaranjado. Anaranjado. ¿Y ahorita qué color cogiste? Amarillo. El amarillo. Muy bien, ellos han aprendido los colores primarios y los secundarios. Gracias a la tecnología. Solo observando, manipulando. Muy bien, Juan Francisco. Ahora, vamos a unir los puntos. Y está formando la carita. de la abejita, un animalito muy particular que siempre le vemos en nuestro huerto, que está chupando el néctar de las flores de nuestro jardín. Está intentando. Eso. Ahora vamos a ir con Nicolás. Nicolás, ¿tú qué estuviste haciendo? Es una casa. Ah, Nicolás ha hecho una casa. Muy bien. Me ha estado pegando pelo. ¿Y ahora qué quieres hacer, Nicolás? Quiero poner el juan. Ah, quiere ir al juego de Juan Francisco. Ya, vamos a salir y vamos a ir acá. ¿Quieres pintar? Sí. Ya, ahí vas a pintar. Coge los colores, Nicolás. ¿Qué color vas a coger? Amarillo. Ah, el amarillo. Ah, el amarillo. El amarillo. Muy bien, Juan Francisco. El amarillo. Ya, coge otro color. Gabrielito. Gabriel. Gabriel. Siéntate, mi corazón. Ya te prendo una computadora. Eso. Nicolás está pintando. ¿Qué color pusiste ahorita, Nicolás? ¿Qué color pusiste ahorita, Nicolás? Sí. ¿Qué color es ese? ¿Qué color es ese? Rosado. Rosado. ¿A mí se llama fucsia? Fucsia, claro. Tienes toda la razón. También el rosado. Hay diferentes tonos de rosado y tenemos el fucsia. Fucsia. ¿Qué color? No puedo bajar, tía. El... Me gusta de este. ¿Qué color? No se llama fucsia. Fucsia. Muy bien, Nicolás. Ahora, Mariemilia, ¿qué hiciste tú? ¿Hola, Mariemilia? ¡Sí! ¡Mírame acá! Yo tengo una decoración. ¡Ah! Mariemilia dice que ha hecho una decoración. Está pegando sellos, miren, ha hecho una decoración hermosa. Y sigue haciendo, María Amiga. Una decoración. ¿Tú, Ana Paula? Estoy haciendo, estoy pintando una niña y una violencia. Una niña en un avión. Muy bien. ¿Qué color nomás estás utilizando, Ana Paula? Estoy haciendo amarillo, naranjado y rosado. Y rosado. Muy bien, Ana Paula. ¿Tú, Camarita, qué estás haciendo? Estoy pintando, mamá. Estoy pintando. ¿Estás pintando? ¿De qué color estás pintando, Tamara? De rojo. De rojo. ¡Tú, Samantha! ¿Qué encontraste aquí? No. Samantha. ¿Un qué? Un conejo. Un conejo. Muy bien. Sí. Sígale, sígale pintando a tu conejo, Sammy. Sí. 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 Y ese, Samantha. Muy bien. ¿Qué color le estás poniendo ahorita al conejo, Samantha? Sí. Ah, morado. Ah, morado. Morado. Muy bien. ¿Y tú? Eh, Estefano, ¿qué estás haciendo? Estoy poniendo el color amarillo y la pintura. El color amarillo. Muy bien. ¿Cómo trabajan? Y todos se divierten. Juan, Francisco, ¿qué estás haciendo? Poniendo nubes. Ah, está poniendo sellos de nubes. Muy bien. Encontró los sellos de nubes. Perfecto. ¿Qué es usted, Nicolás? Poniendo sellos de nubes. Nicolás, ¿tú qué estás haciendo? Estoy pintando una pelota. Una pilota. ¿Qué, Jenny? ¿Ana Paula quiere, quiere esto que se ponen? A ver, Ana Paula quiere ir a los sellos. Quiere el mío. ¿Ya? ¿Quiere ir a mí? Ya. Salga aquí en el botoncito rojo. Aplástele ahí. Haga un clip. Muy bien. Salir acá al botoncito del lado izquierdo. Este. Perfecto, Ana Paula. Y ahora sí, al pintor colorido acá. Ahí hago un clip. ¿Ya? Y ahora aquí comenzar. Eso. Y ahí tenemos la decoración de sellos, Ana Paula, que quieres poner. Ahora estás, ahora estás pintando un monkey. ¿Tú, Estefano, ahora qué estás pintando? Un futbolista. Un futbolista. Un futbolista. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Nicolás está pintando. Me fascina la actividad de pintar. ¡Qué bien!